Pese al susto de ayer en nuestro IBEX 35 y en el resto de indicios del viejo continente, lo cierto es que aquí no ha pasado nada realmente importante. Si acaso destacar que ayer, en los máximos del día, nos quedamos a sólo un 0,37% de los máximos anuales en los 10.705 puntos. Lo que pasó en la última hora y media de negociación ya lo sabemos, la excusa del tema de Grecia. Resulta curioso, pero si en plena crisis de la zona euro, Grecia importaba muy poco a los mercados, me llama la atención que ayer se le diera tanto bombo. ¿No será que los mercados necesitaban una excusa para corregir, teniendo en cuenta que la mayoría cotizaba los máximos del año? Uno ya está curtido en mil batallas y sabe de sobra que cuando no hay excusas, el mercado se las inventa. Dicho esto, nuestro IBEX 35 se encuentra en los mismos niveles de mediados de enero y en los mismos niveles de principios de abril, o lo que es lo mismo, seguimos consolidando lateralmente, pero eso sí, siempre dentro de una ligera tendencia racista.